Nuevos casos positivos a la COVID-19. Vamos a la actualización de la situación epidemiológica, como es habitual, con la doctora Kenia González Medina. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, señor, para ti, para todos los presentes en el estudio y para todo el pueblo de Granma. Sí, en las últimas 24 horas de las 620 muestras estudiadas, de ellas 53 fueron positivas. Todos autóctonos. En esta última jornada no se detectó ningún viajero. Pertenecen a los municipios Bayamo, 24, Yara, 17, Jiguaní, Manzanillo, 4 cada uno, Campechuela, 2, y Cautocristo y Medialuna, con uno cada uno. Sigue siendo Bayamo el municipio que concentra la mayor cantidad de casos y ya la tasa de incidencia de Bayamo está en 137,7 por 100.000 habitantes. Hoy tenemos ingresado en la provincia, permanecen ingresados 1.497 personas en los diferentes centros de aislamiento, 220 confirmados dentro de la provincia y 18 en la provincia de Santiago de Cuba. Sospechoso tenemos 278 pacientes y 896 contactos. Y viajeros estamos vigilando acá en la provincia, viajeros internacionales, un total de 103. La provincia acumula ya 5.147 personas confirmadas a la COVID desde que comenzó el rebrote de noviembre para acá, para una tasa de incidencia ya de 603,4. De ellos autóctonos son 4.935, viajeros 212, y en la edad pediátrica acumulamos ya 567. Ayer de los 53, 13 fueron en la edad pediátrica, afortunadamente ninguno menor de un año. Y activos tenemos 30 niños hoy ingresados confirmados activos, 8 de ellos en Santiago y el resto acá. Y gestantes tenemos 43 acumuladas hasta el momento. Y activas ingresadas tenemos 3. Se dieron en las últimas 24 horas 172 altas y ya acumulamos la cifra de 4.896 pacientes recuperados. En vigilancia intensiva en la sala de Celia Sánchez tenemos 24 pacientes y afortunadamente no tenemos pacientes ni graves ni críticos. Doctora, de los datos que usted acaba de ofrecernos, siempre nosotros buscamos algunas preguntas para que la población también gane en información y en conocimiento. Primero, los casos niños, la edad pediátrica siempre llama la atención en la familia. 30 niños que son hoy positivos a la COVID-19 que están ingresados, que corresponden a la provincia de Granma. Algunos de ellos lactantes. Y por otra parte, ¿cuál es el estado de estos niños que están ingresados hoy? Sí, de los 30 niños que tenemos hoy confirmados acá en la provincia con la COVID-19, dos son menores de un año. Uno de tres meses y uno de nueve meses. Afortunadamente todos con evolución satisfactoria. Hasta el momento en nuestra provincia es algo muy positivo. No ha habido que lamentar que ningún paciente en la edad pediátrica se haya reportado ni grave ni crítico. Un total de 24 casos de los 53 corresponden a Bayamo. Sigue siendo Bayamo el epicentro de la pandemia en la provincia de Granma. Una tasa de incidencia de 137,7 por cada 100.000 habitantes. Bastante alta la tasa del municipio Bayamo. Y hoy Yara sorprende con 17 casos positivos a la COVID-19. ¿Qué está pasando en Yara, doctora? Y bueno, la situación de Bayamo. Yara está reportando hoy un evento de transmisión comunitaria a punto de partida de un caso que llegó al municipio y no se tomaron todas las medidas a tiempo. Y ahí, esto es una enfermedad con una transmisibilidad muy rápida, muy grande. Y así, todo comienza por un caso y cuando uno viene a ver, pues ya hay una... Y Yara hoy tiene una transmisión ahí local, comunitaria, que ya tiene varias personas afectadas. Y por supuesto, un grupo de medidas que se aplican ya en el territorio. Sí, cómo no. Yara está aplicando las medidas de restricción. Yara tiene las cuarentenas modificadas ahí en el municipio, la restricción de la movilidad. Se profundiza en la pesquisa activa con el aislamiento oportuno de los casos, de todos los contactos. Se aíslan todos los contactos de casos sospechosos que se levantan a diario. Es decir, que se están tomando todas las medidas para lograr... Esta transmisión comunitaria en Yara es en la propia... En la propia Yara, en la propia cabecera municipal. En la propia cabecera municipal, sí. Ahora, doctora, ayer hablábamos en el programa acerca de la realización de PCRs para viajar dentro de nuestro país o incluso las personas también que van a salir al exterior. Usted daba la información que el policlínico habilitado a tal efecto es el laboratorio del policlínico Jimmy Hirsel o tipo 3 de lunes a viernes en el horario de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Ahora, mi pregunta. ¿Es por la libre? Yo quiero ir a Camagüey. Tengo una tía que hace tres meses que no la veo y llevo al policlínico. Por favor, hágame el PCR. Yo quiero ir a Camagüey, que quiero ir a ver a una tía. ¿Esto es así? No, Junior, esto no es así. Recordar, primeramente, la situación que hoy tiene epidemiológicamente el país y la provincia y que estamos con una movilidad restringida. Esto es para aquellas personas que de manera muy justificada tengan necesidad de salir de la provincia. Muy justificada por asuntos laborales y para eso deben llevar un documento de su centro de trabajo, de su jefe inmediato superior, que diga la necesidad de que hay que esta persona viaje a otra provincia. Y por otra parte están las personas que tienen hoy una consulta médica o un ingreso ya programado en una de las provincias vecinas en algún servicio que la provincia no puede ofrecer acá, como los servicios de oncopediatría, algún servicio que ya está coordinado y va con el certificado médico del portador de esa patología y que ya tiene planificado su ingreso o su consulta. No es por complacencia, no es porque yo hace tiempo que no voy a Camagüey y yo quiero ir a ver un primo mío. No es así, no es por la libre, no es para que todo el que llegue yo me quiera hacer un PCR. Esto es un recurso limitado, es un recurso altamente costoso para el país y es un recurso que se necesita precisamente la prioridad de aquellos pacientes ya que hoy están enfermos, diagnosticados para seguir su evolución o para llegar a un diagnóstico. Además, aclarábamos ayer que no todas las provincias hoy están pidiendo resultados de PCR para entrar a su territorio. Incluso, reitero, comentaba en el programa anterior que ojalá en Granma se pida ese documento para así, de esta manera, limitar mucho más las personas que entran a nuestro territorio. Hay una televidente, doctora, que fue positiva a la COVID-19 y está interesada porque todavía presenta, digamos, secuelas de la enfermedad y ella escuchó hablar en el programa en algún momento de una consulta post-COVID. ¿Cómo se llega a esta consulta? ¿En qué instituciones de salud está habilitada esta consulta? Bien, interesante pregunta para volver a esclarecer. En todas las áreas de salud de la provincia, área de salud, dígase policlínico, está habilitada la consulta post-COVID, la consulta integral de recuperación a pacientes que han convalescientes de la COVID. A esta consulta, quien remite al paciente, esta consulta es su médico de familia. El paciente, una vez que está de alta, el médico de familia, como parte del seguimiento posterior que hay que hacerle a cada paciente que ha sido confirmado de la COVID, está el envío del paciente a esta consulta. Es una consulta integral que la integra en varias especialidades, en dependencia de la edad del paciente y del tipo de patología, y la integra además la parte de fisioterapia y rehabilitación y la parte de psicología. Gracias, doctora. Como siempre hacemos al final de nuestro diálogo con la doctora Kenia González Medina, jefa de atención médica en la Dirección Provincial de Salud, el comentario final suyo a propósito de la situación epidemiológica que tiene hoy la provincia de Gran. Bien, como ustedes ven, ayer tuvimos 18, pero ya hoy tenemos 53. Es decir, como siempre digo, vamos a olvidarnos del número y pensemos, tenemos COVID, está circulando el virus. Es obligado cuidarse. Quédese en casa. Gracias, doctora, por habernos acompañado. Le vamos a estar esperando mañana en la emisión del miércoles de nuestro espacio informativo al mediodía. Gracias.